El uso de la palabra del diputado Facundo Suárez Lastra. Gracias, Presidente. Quiero, Presidente, subrayar algunas de las cosas que están pasando en esta sesión que tiene desde un punto de vista mucho de que nos lamentemos. El país está viviendo situaciones muy difíciles, muy complejas. Nos espera un futuro por delante de mucho esfuerzo que va a requerir mucha voluntad compartida del conjunto de los argentinos y su dirigencia política. Y nosotros hemos tenido dificultades y estamos teniendo dificultades para hacer de este ámbito el Congreso de la Nación y en particular la Cámara de Diputados un ámbito útil para la creación, para la generación de ideas, para el debate, para el intercambio de opiniones y para encontrar caminos que nos saquen adelante. Sin ir más lejos, hace horas nos enteramos de una beneficiosa negociación que le ahorra 37 mil millones de dólares y le permite ganar tiempo a la Argentina para su recuperación. Y eso requiere que nosotros, los que estamos acá, los 90 y pico que estamos sentados en nuestras bancas y los que están en sus casas, seamos capaces de dialogar y entendernos. Y acá tengo un reproche para usted, Presidente, en el ejercicio de la conducción de esta casa porque no debieron pasar tantos días desde que venció el protocolo que este Congreso dejara de funcionar y que no se convocara a la Comisión de Labor Parlamentaria y que no funcionaran las comisiones, que no pudieran tratar los despachos, que no pudieran tratar los temas y que estuviéramos frente a la incógnita de cómo seguíamos sin dialogar, que es la esencia de la actividad parlamentaria. Por suerte hoy se empezó a hacerlo y tal vez por las rispideces generadas, por la violencia de tener que estar acá, porque a los que dicen de la responsabilidad y del cuidado, también hace al cuidado del Presidente de esta casa que ponga las reglas de juego claras, que nos diga cómo son las sesiones y que si no hay protocolo prolongado, no convoque a una sesión que nos obliga a estar a 93 ciudadanos corriendo riesgos porque usted, Presidente, no tomó los recaudos del caso para que pudiéramos funcionar. Y me agravia también, señor Presidente, y lo digo con toda claridad, que no seamos claros con la opinión pública. En su conferencia de prensa dijo que nosotros no queríamos de ninguna manera las sesiones virtuales y nosotros hemos venido trabajando en sesiones mixtas y hemos hecho leyes importantes en sesiones mixtas. Y aunque algunos temas nos agraviaban, como meter una amnistía para Cristóbal López cuando estábamos trabajando de común acuerdo todos por una moratoria que le debíamos a los argentinos en las dificultades que tenemos, hemos venido, hemos estado y seguiremos viniendo. Entonces acá no está en ver quién es el más pillo y decirle al otro que no está trabajando o que no tiene en todo caso voluntad de trabajar. Yo creo que acá el eje de nuestra diferencia está y se expresó con mucha claridad en dos temas. La idea del consenso, tal cual la expresó la diputada Moró, que acá no hay consenso, el aporte desde el feminismo que hizo la diputada Cerruti al tema del consenso, por un lado, y el otro tema es dónde ponemos el eje. La virtualidad es un complemento que permita el funcionamiento del Congreso, que es lo que propone la diputada Los Penatos en la información que nos dio, o la virtualidad es el centro de la acción y la presencia es un plurito, son las ganas de que tenga cualquiera de venir a presenciar una sesión. Porque la esencia del sistema parlamentario, la posibilidad del encuentro, del debate, del intercambio de ideas, se da en la sesión presencial que es la que la Constitución manda. Entonces, si es lo accesorio, la virtualidad que permite que los diputados que no tienen ni siquiera vuelos, que tienen dificultades con sus gobernadores porque tienen, no con sus gobernadores, con la razonable restricción de la salud pública en determinadas provincias para no entrar y salir, que es muy razonable, tenemos que generar un sistema de funcionamiento que permita que esos diputados puedan asistir telemáticamente a las sesiones. Pero el centro, el centro ordenador del funcionamiento del Parlamento es la presencialidad, y esto no quiere decir que nosotros somos unos tarados, que no nos cuidamos, que arriesgamos nuestra salud y el personal del Consejo, ni que queremos venir todos, todas las sesiones. Quiere decir que el centro del funcionamiento del Congreso tiene que necesariamente tener como matriz principal la presencialidad y secundariamente, complementando en la emergencia, la posibilidad del otro. ¿Y por qué digo esto? Porque hay temas, y ahí vuelvo al consenso del feminismo, porque lo vimos en una experiencia que partió aguas distintas acá cuando se trató la despenalización del aborto, hay temas que por la profundidad y la complejidad requieren del intercambio, requieren de que nos convenzamos, de que nos escuchemos, de que nos demos los argumentos, y eso pasó cuando se discutió la interrupción voluntaria del embarazo. Eso sucedió, y de hecho muchos diputados que estaban en una posición producto del debate, de la actividad parlamentaria, de la riqueza de la discusión, cambiaron de opinión. Por eso nosotros queremos reforma judicial viéndonos las caras y dando argumentos que permitan que no suceda en la Argentina esta mala ley, porque no solamente es inoportuna, sino que es mala, y porque yo deseo, señor Presidente, y espero que usted nos acompañe, que en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, no pase la vergüenza de lo que pasó en senadores, donde entra un proyecto con 400 cargos, lo llevan a 900 negociando uno por uno los votos con los gobernadores, y después de 900 lo llevan a 1.600 en 10 minutos, si ni siquiera los senadores tengan la posibilidad de saber ni cuántos son los cargos, ni cuánto va a costar. Y empezamos con un presupuesto en el Senado de 1.600 millones de pesos, y terminamos con un presupuesto de 10.000 millones de pesos. Eso no puede pasar en el sistema parlamentario argentino, eso es lo que queremos evitar. No hay veto. Nosotros no decimos qué tratamos y qué no tratamos. Nosotros decimos, hay temas que por su complejidad requieren un tratamiento que sea esencialmente presencial. Eso estamos reclamando. Y permítame ser optimista, se van a reír algunos, pero permítame ser optimista porque en el cruce de contradicciones entre lo que se quería, si somos capaces de discutir, la complementación entre lo virtual y lo presencial, y de aislar esos temas, porque no es el tema que para este tema pueda venir el que quiera, no, no. Este tema requiere presencialidad, requiere un tipo de tratamiento en las comisiones que sea más largo, requiere que interactuemos, requiere que conversemos, no se puede trabajar la reforma judicial sin eso. Y ese es el tema central que nos divide. Entonces, me parece, señor Presidente, que si aclaramos esto, nosotros vamos a impugnar esta sesión porque esta sesión estuvo mal convocada, nosotros estamos acá y no tiene quórum, y la vamos a cuestionar en su invalidez. Pero ratificamos nuestra vocación por ser miembros activos de esta Cámara y trabajar, y lo instamos a que se convoque inmediatamente también a la Comisión de Labor Parlamentaria para que puedan definir y afinar un criterio de funcionamiento que permita unificar posiciones. Porque, señor Presidente, consenso, consenso no es con 5 interbloques 1, consenso en la Argentina que tenemos que levantar tiene nombre y apellido, consenso en la capacidad de discusión, de diálogo entre el Frente para Todos que gobierna y la coalición que enviemos que es la principal oposición. Cualquiera que no entienda eso y que piensa que hay consenso y posibilidades en la Argentina, entendiendo que eso no es lo que tiene que estar agregado para trabajar, no entiende lo que es la palabra consenso en política. No vengan con macanas. Si los 116 diputados de Juntos por el Cambio, si el 42% de los votos de la Argentina, si los 500 intendentes, si los 4 gobernadores, muchos de los cuales trabajan en conjunto con el Gobierno Nacional para enfrentar esta pandemia, no somos capaces de trabajar juntos, no hay consenso, no macanéen. Al margen de las teorías, al margen de las tradiciones, al margen de lo que diga la Organización de Estados Americanos, el protocolo del Mercosur, el tratado de Paraguay acerca de qué es el consenso, todo lo que quieran, la academia, todo lo que quieran. El consenso en la República Argentina es la capacidad que tengamos de dialogar, las fuerzas mayoritarias que representamos políticamente a la mayor cantidad de argentinos de cómo sacar este país adelante. Lo demás, señor Presidente, discúlpeme que me diga, son chicanas para evitar hacer otras cosas en nombre del consenso. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputado Suárez Lastra.